Como llegar al criadero de hurones y exotic pet me da calcente desde el metro Insurgente Sur. Solo debes caminar derecho entre Liverpool y Avenida Insurgentes. Verás la entrada de Galerías Insurgentes y a un lado un Starbucks, sigue un poco más. Cuando veas la gasolinera Pemex, gira a tu izquierda. Si ves que, estás sobrecayoso. Muy bien, ya casi llegas. Giras a la izquierda sobre el eje 8 y cruzas hacia el 7-11. Sigue sobre eje 8 y en la calle de Búfalo, gira a la derecha. Estás a unos pasos de llegar. Perfecto. Has llegado, toca el timbre con un hurón de bajo y te recibiremos con gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!